que pues amigos bien es un nuevo video espero que estén muy bien amigos pues ahí se vienen los vlogs los vlogs como antes amigos ya estaba viendo un video mio de antes y recuerdo que vine con el González vine a un parque donde supuestamente hay un duende en este caso no me se mucho la historia del duende no se si sea real o sea falso pero hay un árbol donde están como cositas de duendes ahorita voy a ir a ver si todavía existe después de aproximadamente 2-3 años y vamos a ver que sucede a ver que pasa a ver si aún existe aún sigue allí o no se amigos a ver que sucede a ver que pasa y a ver que sucede la verdad que no se que va a pasar ya tengo mucho que no vengo a este parque la verdad no recuerdo muy bien donde estaba este creo que si tengo que caminar mucho para llegar hasta allá pero esperemos que lo encuentre no sé si se encuentra atrás atrás hasta de mí o sea literal camino un poquito y está atrás de mí o si tengo que caminar hasta allá mucho mucho hasta allá así que realmente no sé qué va a pasar ahorita vamos a ir rápidamente vamos a ver si está solamente voy a visitar este lugar a ver si existe y ya la verdad solamente quiero a ver si todavía existe a ver si todavía está real les voy a dejar aquí también te voy a dejar como un clip del otro vídeo y también se lo va a dejar en la descripción pues si quieren ir a verlo la verdad no sé qué va a pasar pero pues bueno vamos a averiguar vamos a descubrir vamos a explorar si todavía existe este lugar y vamos a ver qué rollo a ver qué pasa amigos ya tengo mucho que no grabo este me pongo nervioso cuando hablo no sé qué decir quiero decir muchas cosas pero bueno amigos así que vamos a darle cañita y ahorita nos vemos ya cuando ya casi va llegando espero que no me diga nada amigos porque estoy viendo de tierra allí que dice que no pero creo que es de noche espero que no me diga nada la verdad no espero porque está un carro si me dicen algo le digo que viene a hacer ejercicio que no sabía y espero que no pase nada que no me pase algo que le vi pero bueno amigos vamos a darle este vamos a darle cañita y vamos a darle tapabocas por si las dos vamos a estar afuera pero uno nunca sabe no nunca sabe lo que se va a tapar por ahí pero bueno amigos vamos a darle a esto hoy presentamos encontré la casa de un novio de ZA bueno gente ya voy para allá este a veces no me dicen nada que digan que están haciendo aquí porque estamos en la entreta ahí pero crees que es de noche este pero vamos a ver a ver qué rollo no sé mucha gente por aquí pero vamos a ver qué rollo qué rollo hay por aquí ahí está el dendecita y después de mucho tiempo que que no había este venido a ver si lo encuentro este son para correr para perritos pero gente yo no tengo ni perrito ni nada pero si me dicen algo voy a poner a correr oh vine a correr loco si me mueven como nada si que rollo ahí que ahorita estaba ahí en el carro y se me quedaban viendo como de y este ven que está haciendo aquí iba de bestias vine a correr vine a buscar dondecillos a ver ahora sí que no recuerdo por dónde era a ver gente tiene que ser un lugar por aquí como pueden ver voy a cambiar la pantalla para allá miren gente creo que así me voy a llevar este la cámara para que se haga todo así como así todo este rollo este a ver por aquí me puedo bajar creo no a ver es que no recuerdo por dónde era a ver o por aquí a ver que rollo a ver que pasa a ver o lo viste si es para aquí creo si mira aquí está el caminito nice creo que si está cerquita por aquí creo que si está cerquita cerquita no te voy a mentir no se vean cuando estaba verde o lo viste cuando estaba verdecito o lo viste o lo viste cuando está verdecito este está más chido porque sea más bonito pero vean así se ve ahorita pero guacho creo que si está cerquita ¿eh? donde donde está este el de un doceño mira ahí está una gente otro día unos momentos después una eternidad más tarde tres días después doce segundos después tres y veintiocho de la madrugada tres semanas después muchos meses después miren miren están los nombres de personas que vienen y y por lo viste no tengo nada para poner algo yo bueno amigos aquí los enamorados vienen y ponen su nombre letrita esa moña yo recuerdo que había puesto algo no te voy a mentir pero no recuerdo que había puesto así como mi letra y algo si no había puesto mi nombre creo ahora vamos a tratar de encontrarla ahora está por aquí yo recuerdo que lo había puesto no te voy a mentir pero no puse así con como L y así no 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 puse mi nombre a ver si lo podemos encontrar está está feita aquí ahora vamos a ver miren ven aquí hay más miren aquí ponen todos todo tipo de nombrecitos y todo el rollo es que yo recuerdo que había puesto pero esta era cerca de donde está supuestamente el duendecito o la casita del duendecito eso loco pero no recuerdo que recuerdo que recuerdo viste ala viste loco hace mucho que no hay nada para acá si ya cambió esto no recuerdo si estaba creo no recuerdo pero si está bonito no sé si es para acá si voy bien o voy mal pero vean amigos está bonito está bonito el parque no yo no tengo nada si no pondría algo este tengo la llave pero no quiero que se me rompa y entonces si a ver no es para aquí por aquí ay la bestia no que es eso a ver ojo la bestia no se no le acuerde oye a ver está muy feo está muy feo aquí o sea carter nieve y luego está mojado llovió y está ahora si que la bestia o sea si alcanza a ver mi carrito no ya está ya está ahí se alcanza a ver no recuerdo dónde está esta casita del dendecito la verdad no sé dónde está este no sé si fue por el por el lugar correcto o no la verdad no recuerdo dónde estaban recuerdo que con el Gonzalo la encontramos así nada más y íbamos caminando por aquí para acceder a la salida y la encontramos ya de hola la casita del dendecito pero no sé si está por acá o está para el otro lado pero vean amigos está bonito está bonito gente imagínense que de repente se está grabando así y que se ve algo si se ve algo por ahí o ven algo déjame en los comentarios a ver qué rollo hasta hasta laguito voy a arrimar laguito a ver qué rollo creo que ya no es para acá donde está el dendecito quién sabe pero voy a seguir caminando miren miren amigos hola vince loco miren el laguito tan bonito como a ver vámonos ya de aquí este a lo que venimos a lo que venimos a grabar al donindecillo así se nos aparece no recuerdo si es por aquí gente no voy a mentir ojalá y si sea por aquí ojalá si si esté por aquí porque no quiero caminar hasta yo otra vez aunque voy a tener que caminar pero espero que hiciste por acá y que algo ha valido la pena caminar hasta acá y que encuentre la casita del dendecito recuerdo que estaba un árbol así grande 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 pero la verdad que no veo árboles grandes vean amigos suele ser ese tipo de de arbolitos chiquitos pero si si amigos amigos no se que decir amigos pero este video va a estar muy editado este video va a estar muy editado vean 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 ahí otras que pusieron a su nombre siño este bestia no encuentro la casita del dendecito creo que se haya caído creo que se haya caído no creo verdad se ha dado un F un super F que hubiera pasado eso llegamos caminando a ver que rollo a ver que rollado a ver si logramos vamos a encontrar este la casita del dendecito a ver si podemos encontrarla a la vista a la vista hay dos caminos por este y por este por cual me voy a ver para ellos para una montaña voy a seguir este a que rollo voy a seguir este sabe gente pero les digo algo siento que ya no es por acá porque por acá me está mandando a otro lugar ya me sacó casi a la salida así que siento que no es por aquí siento que va a haber no siento que no va a ser por aquí siento que sí va a ser de más para acá oh F gente no no encuentro no encuentro la casita del dendecito gente imagínense que me haga perdido y que no sepa cómo salirme de aquí este oh qué rollo loco es que no recuerdo si estamos para allá es que para allá está la salida de este loco a ver voy a ir para atrás si no está allí este es que no sé gente no saben qué me lo voy a rifar voy a caminarnos para acá a ver qué rollo a ver si me lo puedo encontrar a ver si puedo seguir por acá vamos para acá voy a seguir voy a caminar otro ratito hasta acá otros metros más y a ver qué rollo a ver qué rollo si lo encuentro por acá a ver si está por acá y si no ya me voy cuando ya voy para allá de regreso me voy para más para allá a ver si la voy a encontrar porque la verdad que sí quiero encontrarla si quiero 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 verla a ver si todavía existe a lo mejor ya no existe que se haya caído el árbol no sé pero recuerdo que era un árbol así grande era un árbol como este como este que está aquí así un poquito más grande pero sí estaba así no te la creo a ver si no lo encuentro es que aquí se me ha olvidado porque nosotros ya hemos entrado por allá por la entrada por la principal y entre por atrás por la por la trasera vámonos watchin 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 ay me voy a caer esto se va a descontrolar dónde estarás dondecito dónde estarás donde suelo aparece watchin 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 aquí hay más amigos bien vámonos watchin 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 wow 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 yo amigo recuerdo que sí había puesto algo en un de esos pero era mi nombre estoy 100% seguro que era mi nombre no era este él ni nada era mi nombre gente bestia enaquidos aquí creo que ya la principal lo voy a sumar hacia arriba y si veo que ya es para allá para donde está la de esta principal la entrada ya fuga para atrás y así está para allá para atrás miro para atrás y después venía para acá pero bueno señor dije como que él vaya para allá yo vengo para acá él venía de acá y él iba para allá así que usted vaya para allá voy para acá pero a ver qué rollo a ver si podemos a los bestia gente no sé si sean ardillas o o qué rollo pero como que dejan que hay este cositas al suelo o se mueven cositas así y y da miedo y da miedo bien aquí es para arriba aquí es para arriba creo que aquí no es para acá es más para atrás porque ven aquí ya ya la entrada principal aquí ya la entrada principal aquí ya ya para allá es todo el parque falta que sea por allá pero tengo que bajar otra vez para allá la verdad que no me lo van a jugar amigos y siento que voy a regresar mañana para irnos para allá y ahorita lo que voy a hacer mejor es regresarme porque ahorita se está haciendo tardecito y tengo que hacer otras cosas pero pero si amigos este si no estoy allá atrás por donde venía este me voy me voy me voy y regreso mañana ya lo único que hago es entrar por la principal por la puerta principal y de ahí pues ya estar por allá porque por allá hay más cosas pero tengo que hacer algo ahorita y no quiero que se me vaya a leer guachen 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 oh lo viste y esto todo me lo llevaría pero en el pastel no sé luego luego pasa algo es un pandita la verdad no voy a dejar nadie aquí no voy a hacer que me que me entre un espíritu chocorrero o algo o algo pero amigos ven aquí unos nombres nombres y todo este la verdad que voy a regresar porque también quiero encontrar lo que había escribido es si recuerdo que estaba cerca de donde estaba la casita del donesito y me he escrito algo este pero ff el que ahorita no lo voy a encontrar pero voy a regresar mañana este y amigos si me estoy cansando si está es que si tienes que pasarte por aquí por allá y si si te canta y luego como que si está caliente está empezando a hacer calor y a lo mejor ya me fube de aquí voy un poquito hacia atrás a ver qué rollo a ver qué rollo a ver qué pasa y a ver qué sucede este tengo que ponerme la cámara más arriba para que salga todo amigos pero si ya tengo que regresarme atrás para atrás a ver qué rollo a ver qué pasa este tengo miedo gente tengo mucho miedo porque la verdad no me quiero este dar no quiero enterarme de que el árbol se cayó la verdad es que quiero quiero ver la casita del árbol digo casita del duende me estoy cansando amigos voy a cortar poquito y ahorita cuando llegue para allá este empiezo a grabar más hola señora código tu mamá echar en la tienda de forney eso fue lo que dijo la señora así que aquí están estas cositas ya nos vamos por aquí estas son las que estas son las que rompieron ¿no? el 18 19 y fue por esas parejitas que rompieron loco aquí está otra que ya también petaron faradana este y muchas cositas loco pero ya no hay rollo bueno amigos ya hasta aquí voy a llegar yo pero en el próximo video voy a hacia allá voy a ir hacia allá y es la entrada de adentro pero bueno amigos lo que hay en estos árboles aquí hay buqueritos y aquí hay más letras A MM y ahí está rico NT R14 y ahí muchas cosas loco y también voy a traer este una cosita para para también este rayar en el árbol este algo y también voy a poner este no sé voy a tratar de poner muchas cosas ahí en el árbol y grafitearlo grafiteando árboles no sé si se hace así como agujeritos y así siento que mejor los dibujo no sé la verdad a ver qué pasa pero la verdad no quiero no quiero agujerear el objeto pero a ver qué pasa siento que no les pasa nada o sea no sé voy a decir nada porque luego me dicen que no queda los no digo nada pero amigos ya me voy a ir este ya voy a regresar con algo con una navajita o algo este bien amigos ya está un carro ya está mi carro ya está un carro voy a grabar voy a seguir grabando a ver si no me dice nada este para la vista pero ya me voy ya me voy este a ver qué rollo a ver qué pasa este se me cansé gente pero ahorita ya nos vamos y y pues ya nos vamos así que ya fuego, fuego para la casita pero por ustedes voy a seguir el video cuando llegue amigos la verdad que se me cansé espero que no les moleste lo de lo que estoy haciendo porque estoy esperando mucho pero es que amigos este si se cansó aún aquí o sea si me estoy cansando como antes estaba en el otro video estaba amigos y ya después que tengo mucho que ya no haya salido así pues si se nos lea un poquito más pero todavía vamos para allá amigos creo que no lo van a encontrar hoy este ya vengo por aquí otra vez saliendo por donde están los arbolitos con las letras y la verdad que no lo encuentro no sé dónde está necesito ver el video completo y y ver si por donde entramos pero es que yo tengo o sea yo sé que entramos por allá porque ha estado como un pozo grande entramos por allá y ya venimos caminando salimos por acá pero creo que si vamos para allá pero yo creo amigos que voy a cortar aquí este ya me voy a hacer porque tengo otras cosas que hacer pero para ustedes va a seguir el video lo que nos va a hacer todo 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 Gracias.